Diga Dios te guarde tu hermano y amigo evangelista del Señor David Santiago que te habla en una sección más de A Sola con Dios. Quiero hablarte de la parte de las Escrituras donde nos dice en el 2 Corintios capítulo 4 verso 17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas. En estos tiempos que estamos viviendo donde hay tantas malas noticias y tantas situaciones que se están avecinando. Yo te invito a que mantengas tu fe. Mantenga tu fe en el Señor de una manera poderosa y especial. ¿Por qué? Porque esa es la única que te va a mantener de pie. Hay momentos en que estamos mirando las cosas terrenales, las cosas que están aconteciendo Y vemos como lamentablemente estamos cayendo en el juego del enemigo donde estamos preocupados, estamos en ansiedad, donde estamos pasando por momentos adversos. Y todo esto nos carga a tal manera que no podemos ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Yo te invito hoy a que tú pongas sobre todas las cosas la fe en el Señor. Jesús te está llamando y está tratando de llamar tu atención por muchas áreas y por muchas cosas. Dale una oportunidad al Creador a que transforme tu vida, te traiga paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que esta leve tribulación momentánea produzca en ti un excelente peso de gloria. Peso de gloria. Porque queremos ver su manifestación en cada uno de nosotros. Yo te invito a que ores conmigo, Padre, en este momento que estamos pasando, Dios mío, por momentos cruciales, momentos difíciles. Te rogamos tú a ti, Dios, que tú te glorifiques de una manera especial. Que tú hablas nuestras vidas, que tú ministres nuestras vidas, que tú rompas, Dios mío, que tú sanes. Que tú, Señor, aleluya, te glorifiques a nuestro favor. Porque te necesitamos, Señor. Aunque el hombre nos deje solos, tú siempre permaneces fiel. Tú eres el único Dios verdadero que cuida a los suyos y no los deja solos. Señor, a ti sea la gloria y te da la honra, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer fiel como tú eres fiel con nosotros. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarda y recuerda que no importa por lo que estés pasando hoy, Dios tiene cuidado de ti.